Damage Music No fíjate en vos pero de mi gato Único comita atrás Único que te brilla Forra mi sal y caseta y comita en tu bar Mis adias filas en Cuba tabasó Plus bueno que en te quedaban de vos Afene como que te acercabó Su alma tem pero su culpa se te leo feibó Lata me interesa Mis adatas na mi fuerza pa' miんでcha Bossa cuando me da lucha pa' mi llegar Míti mi feta estabil en otra tembla Anoche voy a rezar Mis adanqui pa' de ti en que la creya Danqui pa' comiendo cuba tu na we La que no esmayando a mí yo cuba hiera Si vos filas blessen y si sabón van gritar amén Si vos filas blessen y si sabón van gritar amén Cuidame Este único que ocupo recuidame Cuidame Mi que pa' no estoy feliz Y van viva a unir Timbra a cana mi manga y me sombra la que le va a ir Si mi nabó mi corazón pa' tener plis no la que le caí Passo yo ene no sabe Enemis, tanto en que Dios está con mi, mi no tiene miedo y yo enemis Mami sabe que me tiene miedo y yo enemis, mi no tiene miedo y yo enemis Tanto en que Dios está con mi, mi no tiene miedo y yo enemis Si vos fuí le placer y si sabo, man, gritame Si vos fuí le placer y si sabo, man, gritame Este es único que por cuidarme, mi que por no estoy feliz Y bambi va a unir No fide en bo, pero de mi gana Único que mi está atrás Único que te brilla, fora mi sale casete, com mi dentro bar Mi sádi y a fila en cubo está basso Plus bono que hende que está bandido Afene como que está cerca, bo Su alma tem, pero su culpa se está leve, bo Lata me interesa, bis a tata na mi fuerza pa mi deixar Bossa cuando mi da lucha pa mi llegar Mi timi fe está estabil y no da temblar Anoche voy a rezar, bis a tata tanquitie que la crea Tanquipe cominda cuba tu una vez Laca nos mayanta mi yo cuballera Prey, chis que la prey Prey, 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 chis que la prey Prey, 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 prey Chis que me cienza maguitame Chis que la preziza maguitame Sí que a fila es brés y que saco maguitame Este único con poder coíname Mi que pan no está feliz Iban bambi va a unir ¡Suscríbete!